Muy buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren ustedes en este momento. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este nuevo estudio de nuevos comienzos que vamos a estudiar hoy, Libres por la Verdad. Vamos a descubrir entonces qué significa, qué quiere decir, qué queremos decir nosotros con este Libres por la Verdad. Dónde podemos entonces encontrarla, dónde encontrar esa verdad de la cual vamos a hablar el día de hoy. Vamos ahora con un siguiente relato para empezar el estudio del día de hoy. Se cuenta la historia de un joven de la antigua Grecia que quería encontrar la verdad. Se acercó él entonces a un anciano a quien él consideraba como el hombre más sabio de la ciudad. El joven le preguntó a este anciano, honorable sabio, dígame por favor, ¿cómo puedo encontrar la verdad? ¿Puede usted conducirme a esta verdad? El viejo sabio se puso de pie y comenzó a caminar entonces. El joven lo siguió. Caminaron en medio de las calles de la ciudad rumbo a la orilla del mar. El anciano siguió caminando y se introdujo al agua. Cuando el agua les llegaba a la cintura, el anciano le dijo al joven que pusiera sus manos sobre la cabeza. Entonces el anciano sumergió al joven dentro del agua. Tres veces el joven salió jadeando en busca de aire. Pero la tercera vez el joven alcanzó a gritar, lo único que quería era encontrar la verdad. El sabio le respondió, cuando desees la verdad, tanto como quieras respirar el aire, la encontrarás. Hay algo de sabiduría que podemos desprender del sabio anciano griego en esta historia. No es que sea difícil encontrar la verdad. El asunto es que nuestros corazones no están realmente tan ansiosos para conocerla. Especialmente cuando implica a un cambio en nuestras vidas. Cuando implica que salgamos nosotros de ese estándar, de esa costumbre que todos nosotros tenemos. Dios no nos oculta la verdad a ninguno. El profeta Jeremías, por ejemplo, dice lo siguiente aquí en Jeremías 29.13. Él dice, Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dice aquí en Jeremías. Pero algunas personas están buscando los lugares equivocados. Así que interminable es este aburrimiento. Intentamos llenar el vacío de nuestras vidas con forma de riquezas, con drogas, alcohol, posesiones, diversiones. Solo para descubrir, cuando alcanzamos la meta, que no nos brinda satisfacción duradera y completa. De la cual el alma anera, de la cual estamos buscando. Entonces, tarde o temprano, la pregunta inolvidable del antiguo profeta aparece como un eco en el pasado. Aparece como un eco diciendo en Isaías 55.2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Dice aquí en Jeremías. Entonces, muchas personas buscan la felicidad en algo que verdaderamente no les satisface. Aunque verdaderamente al final del día no les va a ayudar. Jesús, por otro lado, entendiendo la satisfacción temporal que nos da la posesión de estas cosas. Entonces dice, aquí en Lucas 12.15, él dice lo siguiente. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, que lo que tengamos no nos convierte en seres felices. No nos convierte automáticamente en seres capaces de vivir en esta tierra sin necesidad de necesitar de otras personas. Dice aquí en Lucas. Ahora, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dice aquí. El matrimonio o el materialismo del matrimonio o de cualquier cosa no satisface. Las posesiones no pueden hacernos felices. La verdadera satisfacción y realización provienen solo del mantener una estrecha relación con nuestro Creador, Dios. Ese Creador que nos formó a todos y que por lo tanto conoce específicamente lo que nosotros necesitamos. Entonces, de acuerdo a este verso en Lucas, nuestra alma se sacia solo cuando tenemos una comunión estrecha con nuestro Creador, Dios. Ahora, pero entonces, ¿dónde podemos encontrar esta relación tan estrecha con Dios de la cual estoy hablando el día de hoy? ¿Cómo podemos saber que estamos buscando en la dirección correcta y que no estoy buscando una dirección que realmente no conviene a nada? ¿Cómo podemos entonces llegar a conocer la verdad? Nuestras iglesias o nuevas iglesias surgen rápidamente en todo el mundo. Cada una afirma tener un mensaje especial para todos. Los habitantes de la tierra, la mayoría de ellas dicen que sus creencias están basadas en la Biblia, pero sus enseñanzas difieren de ella o difieren de lo que están realmente hablando. ¿Cómo puede la gente sincera determinar cuáles de estas afirmaciones religiosas son realmente verdaderas? ¿Tiene Dios entonces actualmente un grupo especial dentro de la cristianidad a la que reconoce como su iglesia? Evidentemente sí, porque Pablo escribió lo siguiente aquí, de acuerdo a las preguntas que nos estamos realizando el día de hoy. Y vamos para esto a Efesios 4.4, vamos a Efesios 4.4. Un cuerpo, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. O sea que hemos sido llamados, hay un grupo que ha sido llamado. ¿Cómo puede ser alguien llamado si esa persona no se le dirige esta palabra? O sea que es un llamado para alguien, ¿no? Ese llamado se le hace a alguien y ese alguien es ese grupo del cual estamos hablando el día de hoy. Ahora, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, de acuerdo aquí a Efesios. O sea que ese llamado es para adorar a solo un Señor, estar en esa fe por medio del bautismo y adorar a Dios como Padre de todos. Ahora, vamos a 1 Timoteo 3.15. Y dice aquí que Pablo le escribió a su joven amigo Timoteo y le dijo lo siguiente aquí en Timoteo, 1 Timoteo. Esto te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, ¿cuál es la verdad? La iglesia de Dios que es viviente, su palabra, como columna de la verdad y como baluarte de esta misma aquí en Timoteo. Ahora, Pablo dice claramente que la iglesia de Dios es actualidad, en la actualidad, que la iglesia de Dios es el pilar y el soporte de la verdad. O sea, que la iglesia debe tener como fundamento la verdad de la Biblia, lo que Dios ha dicho. Pero, ¿cómo podemos entonces descubrir qué iglesia tiene esta verdad? Si decimos que hay tantas iglesias, nuevas iglesias surgiendo a través de los años, entonces tú te puedes estar preguntando en este momento, Wilson, entonces, ¿cómo hago para descubrir qué iglesia tiene esta verdad? Sigamos descubriendo este importante tema. Existen muchas denominaciones y todos nosotros sabemos esto. Demasiada controversia y tanta confusión en la comunidad religiosa. Amigos, según la escritura, nunca fue la intención de Jesús que hubiera confusión ni que hubiera tantas denominaciones en este mundo. Antes de su crucifixión, de la crucifixión de Jesús, oró. Él dijo lo siguiente, Jesús, en Juan 17, 21, Él dijo, Para que todos sean uno, o sea, que Dios siempre ha querido solo unidad, hermandad, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Esta hermandad no proviene de diferentes sectores, sino que vienen a ser solo un grupo, un cuerpo en Jesús y Padre de Él. En que estemos nosotros en Él y Él en nosotros. Y que también ellos sean uno de nosotros, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús quería que el mundo pudiera conocer o reconocer a sus seguidores por su unidad y amor. No quería que hubiera divisiones en su iglesia, sino que las mismas personas fueran reconocidas por tener el carácter de Dios, por tener esa unidad y hermandad entre ellos mismos. Ahora, sigamos con 1 Corintios 12, 25. Y aquí, por ejemplo, dice, que de hecho Pablo escribió que no haya desvanencia, división, que es lo mismo, en el cuerpo, dice. Que no haya desvanencia, que no haya división en este cuerpo. Pero Pablo también dijo que vendría la apostasía y que con ella la división. La división vendría con esta apostasía. Aquí en Hechos 20 y 28, por ejemplo, leemos. Por tanto, mirad por vosotros mismos, mirad por vosotros y por todo el rebaño para apacentar la iglesia del Señor. O sea, que ponga ojo a ti mismo y ponga ojo al rebaño para que apacienten la iglesia del Señor. Aquí nos relata de la iglesia como importante tesoro de Jesús. Ahora, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, dice aquí. O sea, que Jesús sabía muy claramente que después de que él ascendiera al cielo, iban a venir confusiones, iban a venir personas tratando de alterar la palabra de Dios, tratando de alterar lo que él había enseñado. Dice aquí como lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, no perdonarán al grupo especial que Jesús había dejado, que Jesús tiene aún en esta tierra. Ahora, y de vosotros, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, para llevar consigo a los discípulos buenos que ya han sido escogidos. Ahora, dice aquí, al pasar las páginas de la historia de la iglesia, descubrimos que esto es exactamente lo que sucedió. Se levantaron falsos maestros y algunos aceptaron sus errores y abandonaron la iglesia. Otros se confundieron. Los discípulos se fueron alejando de la iglesia y la enseñanza de Jesús se fueron distorsionando gradualmente por lo que realmente lo original había sido. Pero en medio de todo esto, Dios ha tenido una iglesia que ha permitido o que ha permanecido fiel a sus órdenes. Han sido obedientes a Jesús. No necesitamos entonces pasar largas horas estudiando las enseñanzas de todas las denominaciones que hay en el mundo. Si conocemos las características de la verdadera iglesia que Dios o de Dios aquí en esta tierra. Tal como están dadas en la Biblia. Porque la Biblia nos enseña características de esta iglesia santa de Dios. Dios no dejó que un hombre haga una lección al azar. Él dio esas señales para nosotros poder hacer esas elecciones, tomar decisiones. Sino que Él ha provisto información clara en su palabra acerca de cómo tomar esas decisiones. Y vamos ahora para esto a Amos 3.7. Dice ahí. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dice aquí. El libro de Apocalipsis tiene una percepción especial de los últimos días. Predice la apostasía y la confusión religiosa que existirán al fin de la historia de este mundo. En el capítulo 12 nos da una mirada amplia de esta historia de la iglesia desde el tiempo de Cristo hasta el fin del mundo. Y vamos a ver cómo nos dice aquí en Apocalipsis 12.1 y 2. Dice. Continuemos. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento de este parto. Entonces, este es todo un símbolo de lo que nos habla Apocalipsis. Una mujer de blanco vestida con el sol, vestida con el sol y de pie sobre la luna y con una corona de dos estrellas en su cabeza. ¿Qué quiere decir esto entonces? Estos símbolos. Vamos a Jeremías 6.2 para descubrir más. En la profecía bíblica de Jeremías, una mujer pura representaba o representa al pueblo de Dios. O sea, que el pueblo de Dios significa una mujer pura. Su iglesia, que está la iglesia, la mujer pura. El profeta Jeremías escribió. La bella y delicada hija de Sion. Y dice. ¿Y quién es Sion entonces? Dios dijo por medio de Isaías lo siguiente. Aquí en Isaías 51.16 dice. Sion, pueblo mío eres tú. O sea, que ¿quién es Sion? El pueblo de Jesús. ¿Y quién es la mujer blanca? La iglesia de Dios. Entonces, aquí dice que Sion es la iglesia y Sion es el pueblo de Dios, el que él ha elegido. Ahora, al unir estos dos textos, vemos que Dios empleó una mujer virtuosa para representar a su iglesia verdadera. El apóstol Pablo utilizó la misma terminología para describir a la iglesia de Corinto. Vamos a ver qué dijo Pablo aquí en 2 Corintios. 11.2. Dice. Pues, o he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Una pura mujer o una pura virgen. Ahora, sin embargo, Juan también vio otra mujer a la que describió en Apocalipsis. O sea, que Juan describió otra mujer en Apocalipsis 17. Vamos entonces a descubrir qué quiere decir esto en Apocalipsis 17.3.5. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemia, dice. Llena de nombres de blasfemia. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, dice aquí. Y en su frente, un nombre escrito, un misterio en esta frente. Que decía, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es aquí en Apocalipsis 17.3.5. Este lenguaje simbólico describe una mujer impura, la iglesia falsa. La iglesia caída por la que fue infiel a Cristo y ha puesto en peligro la verdad de la Biblia. Santiago utiliza palabras similares para describir a los que abandonan las enseñanzas de Dios también. Para unirse en el mundo, para unirse con el mundo. Vamos a ver qué Santiago dijo de acuerdo a esas personas que abandonan las enseñanzas de Dios para unirse con el mundo. Vamos a Santiago 4.4. Vamos a Santiago 4.4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dice, ahora, entonces. Una mujer falsa representa a la iglesia falsa, o representa a la iglesia falsa. Y una mujer pura representa a la iglesia pura. Ahora, entonces, volvamos a la profecía de la mujer pura. ¿Qué significa qué? Recordemos la iglesia, o Sion, que es el pueblo de Dios. Vamos a Apocalipsis 12.2.4. Y aquí leemos. Y estando en cinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, al fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Quién es ese dragón que se paró ante la mujer para devorar a su hijo cuando naciese? Aquí vamos a descubrir. Y para esto vamos a Apocalipsis 12.7.9. Apocalipsis 12.7.9. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Dice acá. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Entonces, si fue lanzado fuera el dragón o el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, que descubrimos aquí quién es el dragón que tiene nombre, es el Diablo y Satanás, de acuerdo aquí en Apocalipsis 12.7.9. Ahora, vamos a Apocalipsis 12.5 también. Apocalipsis 12.5. Aquí en Apocalipsis también se describe al hijo. Vamos a ver. Dice, y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí en Apocalipsis 12.5 dice, entonces, sólo un niño en la historia del mundo iba a regir a las naciones con vara de hierro, y ser arrebatado para Dios y para su trono. Y ese niño fue Jesús. Aquí nos están hablando claramente de Jesús, que aunque era un bebé, fue arrebatado después al cielo para que fuera con Jesús, para estar con Jesús y para estar en su trono. Ahora, referirse a la segunda venida de Cristo, por ejemplo, aquí en Apocalipsis 19.15 también leemos que Juan dijo, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. O sea, que nos sigue hablando de quién? De Jesús. Aquí Juan está hablando de Jesús. De acuerdo a lo que nos dicen los símbolos de la mujer y su hijo. Pablo cuenta cómo Jesús fue arrebatado para el trono de Dios. Es otra señal de que este bebé es Jesús. Este hijo que iba a ser dado a luz es Jesús. Ahora, aquí por ejemplo, en Efesios 1.20 nos dice que él se refiere a cuando Dios actuó aquí, resucitándole, dice, de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. O sea, que Dios resucitó a Jesús entre los muertos y lo llevó a él para estar con él en su trono junto con él. Sí, Jesús era este niño que el dragón trató de destruir. Obrando por medio de la Roma pagana, Satanás trató de quitarle la vida a Jesús tan pronto como él naciese. Herodes, recordemos que esto fue por medio de Herodes, el gobernador romano, que decretó que todos los niños, varones menores de dos años, fueran asesinados para que, por ejemplo, para que fueran, no hubiera señal de este nuevo nacimiento. Por ejemplo, un ángel también les advirtió a María y a José que escaparan a Egipto con este niño. O sea, que este ángel sabía lo que Herodes planeaba y quería salvar a Jesús diciéndole a María y a José que escaparan de Egipto para ir a otro lado. El diablo entonces tentó a Jesús a lo largo de su ministerio, con la esperanza de bloquear el plan divino para salvar a nuestro mundo caído. Desde que Jesús vino a esta tierra, Satanás también tenía un plan para hacer caer a Jesús, para atentarlo, para que ese plan que Jesús también tenía o tuvo con nosotros fuera destruido. Ahora, entonces, cuando el cuerpo de Cristo colgó de la cruz, Satanás pensó que había ganado la batalla, que Jesús había muerto y que ya estaba completo, no iba a resucitar de que había ganado su batalla el enemigo. Pero una tumba vacía certificó la derrota de Satanás cuando Jesús resucitó. Cristo resucitó y ascendió al trono de su padre, tal y como el libro de Apocalipsis lo describe allí. Al fracasar con sus intentos para destruir el Hijo de Dios, Satanás dirigió su enojo hacia la mujer, la iglesia cristiana. O sea que Satanás sabía que este tesoro, la iglesia, que Jesús tanto amaba o que Jesús tanto ama, fuera, era el punto débil de Jesús. Es el punto débil de Jesús. Por lo tanto, este plan de atacar a la iglesia, de atacar a la mujer, a la madre, a la esposa o a la mujer virtuosa, a la mujer pura que Jesús tanto quiere, que Jesús tanto ama, él iba también a tener lo que él quería. Él también es un plan de ataque del enemigo también. Entonces, Satanás ya no podría tocar a Jesús porque él ya estaba en el cielo, porque él ya estaba allí. Por eso, se lanzó al ataque despiadado sobre los seguidores de Jesús, sobre sus discípulos. Todos los discípulos de Cristo, excepto uno, murieron como mártires. Ahora, como mártires. Entonces, el apóstol Pablo fue decapitado, por ejemplo, fuera de los muros de Roma. Los cristianos fueron torturados y arrojados con calabozos. Fueron arrojados a estos calabozos, donde muchos hallaron su testimonio con su sangre. Mientras los discípulos estuvieron vivos, la iglesia se mantuvo firmemente de parte de la verdad. Pero después de la muerte de estos discípulos, con el paso del tiempo, algunos cristianos sucumbieron con su fe y muchas enseñanzas falsas ingresaron a la iglesia. En el siglo IV, por ejemplo, el emperador Constantino trató de mantener la unidad del imperio romano y uniendo a los paganos y los cristianos en un gran sistema único de religión. O sea, que él quería unir este paganismo y el cristianismo en un solo sistema. Como resultado, el cristianismo se hizo muy popular por el paganismo. Los paganos se bautizaban en la iglesia, trayendo consigo muchas de sus creencias y prácticas paganas. A medida que la iglesia abrazó esos errores que estaban cometiendo, fue perdiendo su vista y su propósito de Dios y se iban apartando de la verdad que en algún momento habían sido enseñados por los discípulos que Dios había dejado antes de irse al cielo, antes de ascender al cielo. Un historiador, por ejemplo, escribió, Los nuevos cristianos fueron, en lo que a pensamientos y hábitos se refiere, lo mismo que cuando eran paganos. Su ingreso en las iglesias no eliminó su paganismo. O sea, que eran los mismos paganos siendo bautizados o no porque seguían sus prácticas de paganismo, aunque fueran llamados cristianos entre paréntesis. Ahora, por el contrario, los hordas de paganos que se bautizaron hicieron que el paganismo diluyera las energías morales del cristianismo organizado hasta el punto de la impotencia. Siglos de cristianismo, dice aquí, es una historia concisa. En página 58, es un libro que nos habla de esos escritos. Ahora, sin embargo, durante este tiempo muchos cristianos permanecieron fieles a las verdades de Dios y protestaron por los cambios que habían introducido en la iglesia. Querían la verdad, estaban buscando la verdad. Como este joven griego que fue al anciano a preguntar por la verdad. Había un grupo especial que aún no se conformaba con el paganismo junto con el cristianismo, sino que buscaban la verdad. Entonces, estas personas se negaron a abandonar su posición. Querían que, no querían que estos cambios pasaran por la iglesia, que esos cambios no siguieran. Y ellos de verdad se negaron a abandonar su posición de cristianos, solamente cristianos. Y muchos fueron perseguidos por ello, por permanecer con la verdad. Pronto los emperadores romanos promulgaron edictos que hacía que la oposición o las prácticas de la iglesia estatal fuera un crimen que se castigara con la muerte. O sea, esto fue un duro castigo que ellos recibían. Entonces, vamos a Apocalipsis 12, 13. Apocalipsis 12, 13 dice lo siguiente, que prediciendo todo, Juan escribió aquí, el dragón persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Recordemos que la mujer es la iglesia o es Sion, el pueblo de Dios, su pueblo. Ahora, ¿y el hijo es quién? Es Jesús, aquí en Apocalipsis. Entonces, ¿y qué le sucedió a la mujer entonces? ¿Qué le sucedió a la iglesia, al pueblo de Dios, a Sion? Descubramos aquí. Dice en Apocalipsis 12, 6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 años. O sea, que esta mujer, esta iglesia, este pueblo, esta mujer huyó al desierto para estar allí, pero no iba a estar sola, sino que iba a estar allí en una parte, en un lugar donde Dios había preparado para ella, para esta mujer, aquí en Apocalipsis 12, 6. Ahora, fíjate que Dios revela el tiempo durante el cual su pueblo será perseguido, aquí en este pasaje, que dice 1260 días. Ya vemos entonces, ya hemos aprendido que cada día en la profecía bíblica representa un año literal. Entonces, es un año por día. Vamos también a Ezequiel 4, 6. Ezequiel 4, 6 dice lo siguiente, aquí en Ezequiel que él escribió, día por año, día por año, te lo he dado. O sea, que aquí nos refiere a lo cuanto equivale un año o un día. Así que la opresión del fiel pueblo de Dios, tal como lo predijo Apocalipsis, continuará por 1260 años. La historia confirma la exactitud de esta profecía bíblica. El emperador romano Justiniano le ordenó al general Belisario que se deshiciera o que se apartara de los últimos dos poderes arianos que se oponían a la iglesia romana. O sea, que no quería que nada se opusiera a ellos. Ahora, el último de estos poderes fue eliminado en 538 después de Cristo. Y Justiniano promulgó que el obispo de Roma sería la cabeza de la iglesia, el verdadero y adecuado corregidor de herejes. Así comenzó entonces el reino de intolerancia para los llamados herejes. Ahora, y los cristianos también fieles que se mantuvieron con las verdades de Dios, reveladas en la palabra de Dios con la verdadera fe, encontraron que la única manera de preservar la fe era lo que hizo la mujer en Apocalipsis. Huir, ¿no? Era huir al desierto, era escapar de allí, tal como se había predicho en Apocalipsis. La mujer huyó al desierto. Dice aquí que los valdenses, albiguenses y otros cristianos leales también huyeron a los Alpes en el norte de Italia y al sur de Francia. Y los hugonotes se esparcieron por Francia. Se establecieron en valles recónditos y en cuevas remotas y en altas montañas. O sea que este consejo, lo que pasó con la mujer que huyó del dragón a un lugar donde Dios le había preparado, también pasó con estos grupos que querían permanecer en la verdad. Decidieron escapar allí. Se esparcieron por otros lados. Fueron perseguidos como si hubieran sido delincuentes comunes aquí entonces. Y muchos fueron asesinados en su intento de escape. O sea que, aunque no fueran delincuentes, fueron tratados como tal. ¿Su delito entonces cuál fue? No renunciar a las enseñanzas de Jesús. Ese fue su delito. Obedecer a Dios simplemente. Millones de cristianos prefirieron morir antes que abandonar esta fe y la verdad de Jesús. Algunos historiadores estiman que la cifra de los muertos puede haber sido alrededor de 50 millones de personas en aquel tiempo por obedecer a Dios. Y muchos de los que perdieron la vida fueron martirizados o fueron muertos, fueron matados por personas que profesaban ser cristianas, pero que en verdad no lo eran. Entonces que creían que estaban haciendo la voluntad de Dios, la verdad de Dios finalmente triunfó. Las personas que estaban matando a estos cristianos, verdaderos cristianos por obedecer a Dios, creían que estaban haciendo lo correcto en asesinarlos a ellos. Pero al final la verdadera fe de Dios surgió. La Biblia fue traducida en el lenguaje de la gente común y ahora gracias a la invención de la imprenta fue esparcida por todo el mundo. La verdad de Dios ya no estaría escondida más. Había llegado el momento de que fuera revelada a todo el mundo, a toda lengua, a toda tribu y a todo pueblo. Entonces, los valientes reformadores proclamaron con determinación la palabra de Dios. Algunos, como Hus y Jerónimo, fueron quemados en la hoguera. Otros, como Lútero y Wycliffe y Tyndale, fueron perseguidos y acorralados. O sea que este grupo no era fácilmente vivir en aquel tiempo. Eran perseguidos. Los que no eran asesinados, los que no eran enviados al pozo, eran acorralados, eran torturados, eran perseguidos. De todo modo intentaban eliminarlos. Ahora entonces, sin embargo, el descubrimiento de América proporcionó un lugar de nueva libertad y refugio para los cristianos que eran perseguidos en Europa. En las cosas o en las costas de una nación recién nacida se establecieron las bases de la libertad civil y religiosa. O sea que fue en este lugar. La era de abandono de la fe y persecución predichas en Apocalipsis 12 había llegado a su fin en 1798, alrededor de este año. Entonces, terminó cuando Napoleón envió al general Berthier a tomar prisionero al Papa, exactamente 1260 años después del periodo que pasó esta persecución y que había comenzado en, eso fue en el año 538. En este tiempo, deberíamos de esperar nuevamente una fe pura ante la vista de todos. La iglesia ya no estaría escondida en el desierto, allí donde estaban escondidos todos ellos. Nota cómo entonces describió el profeta a la iglesia que surgiría después de 1798 años, que es en este tiempo. Vamos a descubrir de qué iglesia nos está hablando. Y vamos a Apocalipsis 12.17. Aquí en Apocalipsis 12.17 nos habla. Entonces, el dragón que se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, la descendencia de esta mujer, los que guardan los mandamientos de Dios, que es la descendencia de esta mujer, y tienen el testimonio de Jesús. O sea, que esas son las características. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Por estas razones que el dragón quiere perseguir a este pueblo, porque ellos aún guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y esto es lo que él no quiere. Estas personas son llamadas el remanente. El remanente que es la última parte de tela que resta de una pieza grande. De la misma manera, el remanente de la iglesia de Dios es la última parte de esa fe pura, la iglesia que existe en el tiempo del final, justo antes del regreso de Jesús a la tierra. Esta última parte de la tela, ese estalón, esa última parte, va a ser el pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de él y tienen su fe aún. Entonces, vamos a ver qué nos habla aquí un poco más de esto, lo que nos dice, de acuerdo a lo que pasó en el final y a lo que va a pasar en el final del tiempo. Vamos ahora a esta parte de Apocalipsis. En otras palabras, este versículo se podía traducir así, el versículo que leímos anteriormente. El diablo estaba furioso. Vamos a parafrasear este versículo, que el diablo estaba furioso. El dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra la iglesia de Dios, que es la mujer de los últimos días. O sea, que esta mujer, Satanás está furioso de que el pueblo de Dios, que aún sigue las verdades de Dios, para estos días finales, sigan guardando sus mandamientos. Este es el plan que Dios no quiere. Entonces, como él ya no puede atacar a Jesús, que ya subió al cielo, su plan es atacar a la mujer, su plan es atacar a la iglesia. Y Jesús sabía tan perfectamente esto, que por medio de Juan, le mandó a escribir esto en Apocalipsis, por medio de símbolos, de que el dragón perseguiría a la mujer, que es la iglesia. Entonces, el diablo, el enemigo, persigue al pueblo de Dios, a Sion, el remanente. Sigamos aprendiendo más. Aquí Juan describe dos características de este poco de temas, de que aún entonces son verdad. Aquí, las características de Juan, que él describe dos características, por medio de las cuales, podemos reconocer esta iglesia de los últimos días. Vamos a descubrir, qué características tan especiales, Juan nos habla aquí. Dice, entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí en Apocalipsis 2 y 17. Este remanente, entonces, está constituido por los que guardan todos los mandamientos de Jesús, de Dios, y tiene el testimonio de Jesús. O sea, no son los que guardan, no solamente los que guardan el séptimo mandamiento, los que guardan cuatro de los diez mandamientos, sino que todos los mandamientos, y tienen el testimonio de Jesús, que es la fe de Jesús. Ahora, entonces, y la mayoría del mundo religioso, ha perdido de vista, el recordatorio de la creación, que se describe en el cuarto mandamiento, que es el sábado. O sea, han perdido este importante mandamiento, que es de reposo, que es como una vista a la creación de Jesús. Leemos en Éxodo también 28.10. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea que, no debemos obedecer solo nueve de los diez mandamientos, sino todos sus mandamientos. Este mandamiento es tan importante como no robar, como no matar, como no adulterar. Cualquier mandamiento tiene el mismo nivel de importancia a cualquiera de los otros. Ahora, entonces vamos aquí, a esta parte de Éxodo 28.10, también leemos aquí. Ahora, más de los religiosos de este tiempo, del mundo, han perdido su señal, y esa memoria de la creación, que está escrita aquí en el cuarto mandamiento. Han perdido esta señal de esperanza, que es una señal de Dios, y su pueblo, de guardar el sábado, el día séptimo, y guardarlo como santo. Dice, seis días trabajarás, y harás toda tu obra. Más el séptimo día, es de reposo para Jehová, tu Dios. Muchas personas nos hemos olvidado de este importante versículo, de esta importante norma, de que Dios quiere pasar un día con nosotros. Quiere que dediquemos este día con Él, que descansemos este día, para pasarla con Él. Quiere que seis días trabajemos, hagamos todo lo que nosotros queramos, pero que en el séptimo día, la partemos ese día, como recordatorio de creación, y de estancia con Él. Ahora, vamos a Apocalipsis 12, 17. Dice, el remanente de Dios, o la iglesia de los últimos días, no sólo guardará los mandamientos de Dios, la profecía dice que también tendrá, y tiene el testimonio de Jesucristo. O sea, ¿cuál es ese testimonio? Descubramos más adelante. Dice que tiene el testimonio de Jesucristo. Vamos a Apocalipsis 19, 10. Apocalipsis 19, 10. Dice aquí, el testimonio de Jesús es el Espíritu de la profecía. O sea, que tiene los mandamientos y tiene el Espíritu de la profecía. Dos características muy importantes de la iglesia. La iglesia de Dios entonces, de los últimos días, de los últimos tiempos, tendrá los dones del Espíritu, los dones del Espíritu Santo, incluyendo el Espíritu de profecía. Estudiaremos este don especial con más detalles más adelante en los siguientes estudios. Dios nos ofrece otras características para ayudarnos en nuestra búsqueda de su iglesia del tiempo del fin. Si aún estamos confundidos en encontrar la iglesia, en decir, ¿será que esta iglesia en la cual yo estoy, sí es la verdadera iglesia o no? Entonces, estudiando esto, descubriremos si tiene las mismas características de nuestra iglesia. Entonces, su movimiento de los últimos días es simbolizado en Apocalipsis 14, con 13 ángeles que vuelan por los cielos. La primera parte de este triple mensaje, pone énfasis en dos grandes verdades que deben ser compartidas con todas las personas. Vamos a ver qué verdad es esta. Vamos aquí a Apocalipsis 14, 6, 7. Apocalipsis 14, 6, 7. Leemos, Dice que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, primer importante mensaje, el evangelio que se ha predicado. predicar este evangelio a toda tribu, lengua y pueblo. Esta es una característica de la iglesia. Ahora, Diciendo a gran voz, Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dice Apocalipsis 14, 6, 7. El movimiento de Dios en el tiempo del fin, entonces, estará dedicado a llevar a su mensaje a todo el mundo. Este movimiento, esta característica que Dios tiene a su iglesia, es como un trabajo que él ha dado a esta iglesia, de llevar este mensaje a todo el mundo, de compartirlo para que nadie tenga excusa de decir que no escuchó o que no sabía de Dios. Ahora, este mensaje incluye advertir a quienes viven en esta tierra durante el tiempo del fin, que el día del juicio ha llegado, que la hora del juicio ha comenzado. También es un recordatorio del gran monumento al poder del creador de Dios, a este poder tan especial que Jesús tiene el sábado, que es el séptimo día, que es su tesoro de la mujer, de su iglesia. La segunda parte de este mensaje triple se encuentra en el versículo 8. Vamos a Apocalipsis 14, 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Entonces, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, aquí en Apocalipsis. Entonces, el mensaje de Dios para el tiempo del fin, identifica fielmente que el pecado y la apostasía señala la mezcla y la confusa tradiciones y enseñanzas de los humanos. Y en un mundo religioso, o sea que cuando esta iglesia se llene de pecado y quiera enseñar tradiciones humanas, tradiciones a sus seguidores, entonces será el tiempo del fin. La última y más solemne apelación se da en la tercera parte de esta profecía. Y para esto, vamos a Apocalipsis 14, 9, 10. Apocalipsis 14, 9, 10. Dice, El mundo entonces debe ser advertido para que no adore a la bestia o a su imagen, ni reciba su marca, porque se trata de una advertencia tan seria entonces. Es una pregunta, ¿por qué se trata de una advertencia tan seria si al fin y al cabo es solo una marca? ¿Por qué ese mensaje políticamente incorrecto no muestra que el error es peligroso? Vamos a descubrir más en este último estudio. Y para esto vamos a Juan 14, 10. Juan 14, 10. Aquí Jesús dijo lo siguiente, También tengo otras ovejas que no son de este redil. Hay otras que no pertenecen aquí, pero que también son mías. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. O sea, que hay otras personas que Jesús espera tener, que esas personas están en otro lado, están perdidas aún, pero que son de él. Él sabe que le pertenecen a él y que él espera que ellas vuelvan para entonces ser solo un rebaño y un pastor, que es el mismo Jesús. Aquí en Juan 10, 10 leemos esta promesa especial. Ahora, Dios tiene seguidores fieles en todas las iglesias, porque no podemos negar que aunque se conviertan en prácticas muy negativas de Jesús, hay personas que profesan seguir fielmente a Jesús, que en verdad en su corazón sienten el deseo de seguir a Jesús, de amarlo a él, sino que por medio de las organizaciones, por medio del sistema, ellos entonces entran en confusión, pero que ellos personalmente en su corazón sienten que sí quieren seguir a Jesús. Por eso nos habla aquí Jesús de que hay fieles seguidores en todas las iglesias, en otras iglesias, pero vendrá el tiempo cuando habrá un solo rebaño, una sola iglesia. Jesús dijo a sus ovejas, Jesús dijo que esas ovejas que están en otros rebaños serán llamadas de esos otros rebaños que nos siguen cuidadosamente las enseñanzas de la palabra de Dios, para que vengan aquí a donde verdaderamente se cumple la palabra de Dios, a que sea solo un rebaño y una iglesia. Ahora vamos a Apocalipsis 18.4. Aquí dice, Juan el profeta de Patmos predijo este tiempo aquí, diciendo lo siguiente, Y oí otra voz del cielo que decía, Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de su plaga. Dice aquí entonces, Jesús está llamando a esa gente que está aparte de él, que está en otros rebaños, en los rebaños que no son verdaderos fieles de Dios. Entonces, les dice, vengan aquí, no sean partícipes de la plaga que les anticipa a ellos, la plaga que viene, que sobrevendrá sobre ellos. Vengan para que hagan parte del rebaño de Dios. Ahora, los fieles seguidores de Dios serán llamados a salir del error y la confusión religiosa que existirá en el fin del tiempo. Te interesará entonces saber cómo escribe la Biblia a las personas que son llamadas salir de la confusión religiosa que existirá. Es una parte interesante aquí. Justamente antes de que Jesús regrese, va a hacer este llamado a la gente que está en otro lado y que finalmente él traerá a la verdadera iglesia. Porque sabe sus corazones, sabe las intenciones de su alma. Ahora, vamos a Apocalipsis 14, 12, 14. 14, 12, 14. Aquí está la paciencia de los santos. Vuelvo a leer este versículo que es tan importante. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dos características. Guardan los mandamientos de Dios, los diez, y la fe de Jesús, su espíritu de profecía. Ahora, aquí leemos también Apocalipsis 14, 12, lo siguiente. Aquí en Apocalipsis 14, 12, 14. Mire aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Vivo aquí en Apocalipsis. Repasemos entonces brevemente aquí para terminar algunas de las características que distinguen a la iglesia de Dios en los últimos días tal como lo presenta la Biblia en Apocalipsis. Entonces, la iglesia remanente de Dios iba a aparecer después del periodo de terrible persecución que terminó en 1798. O sea, que esta iglesia aparecería después con los que verdaderamente siguen los mandamientos de Dios. Tendrá la fe de Jesús, otra característica, lo que la lleva a guardar todos los mandamientos de Dios, esta fe de Jesús. es guardar los mandamientos de Dios. Dice aquí, proclamará también los mensajes especiales de advertencia de Apocalipsis. Otra característica, esta advertencia de Apocalipsis que será advertida a todo el mundo para preparar un pueblo para el regreso de Jesús. Esta es otra característica del pueblo que va a proclamar el mensaje, el evangelio de Dios. De acuerdo a los tres mensajes de los ángeles, tendrá los dones del Espíritu Santo también. Tendrá los dones del Espíritu incluyendo ¿cuál? El don de profecía. Esto estudiamos y es solo un repaso breve de lo que las características de la iglesia tiene. Entonces, a primera vista, todas las iglesias pueden parecer iguales, ¿no? Pero cuando estudiamos la descripción de la iglesia genuina que Dios nos da en su palabra, es muy fácil eliminar a las que no tienen estas características bíblicas. O sea, que de este modo determinamos cuál denominación o cuál iglesia tienen esas características o cuál no. Ahora, quizás has estado investigando o tratando de salir triunfante de toda la confusión que hay en el mundo religioso actual buscando la iglesia que Dios tiene para los últimos tiempos. Creo que hay una sola iglesia verdadera. Es una iglesia que cree en la Biblia, centrada en Cristo Jesús, que guarda el sábado, un movimiento adventista mundial, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús como nos advierte Apocalipsis. Enseña lo que enseñó Jesús. Esa es la razón por la cual soy adventista del séptimo día, porque enseña lo que Él vino a enseñar en el mundo, a guardar sus mandamientos y seguirlo, no a tener prácticas mundanas que fueron introducidas después por los mismos humanos. Soy adventista del séptimo día simplemente porque como discípulo de Jesús quiero seguirlo y quiero crear otros seguidores y esparcir este evangelio a todo el mundo para alcanzar este mensaje de esparcir evangelio a toda lengua, tribu, pueblo. Por eso, de igual modo, estoy predicando en mi lengua materna a ustedes, a mi lengua, primera lengua, para que todos ustedes también entiendan y compartan con otros. Entonces, Él creía que la muerte era un sueño y yo quiero creer lo mismo, que la muerte es solo un sueño que en algún día Dios me resucitará y resucitará a todos mis seres queridos y a todos nosotros. Él enseñó que Él había de regresar y yo quiero también esperar que ese día pasará cuando Jesús regrese. Jesús guardó el sábado como día santo en la sinagoga y esperar que sus seguidores también lo hagan, espera que todos nosotros también sigamos su ejemplo. Yo quiero guardar este día especial y sagrado cada semana para encontrarme con Jesús. Yo sé que cada uno de nosotros vamos creciendo en nuestra comprensión de la verdad, que vamos descubriendo más acerca de la verdad, pero yo quiero seguir a Jesús tan cerca como me sea posible hasta que este día llegue de ir a dormir. ¿Qué me dices tú entonces querida amiga y querido amigo? Al estudiar estos mensajes vez tras vez que ya estamos en el número 19, ya vamos llegando al fin de esos estudios que son 26, que tú dices es tu decisión. ¿Cuál tú dices es tu decisión? Ahora, ¿has aprendido nuevas verdades con estos estudios? ¿Has escuchado al Espíritu Santo hablando a tu corazón y también indicándote que sigas a Jesús como de cerca, como Él desea que tú te acerques a Él? Si este es tu deseo, te pido que tú también eleves oraciones a Él para que Él te acompañe y te conduzca Él poco a poco a la verdad, que Él sea el que te lleve a la verdad y que no solo te lleve a ti sino que por medio de ti también lleve a tus familiares y a tus seres queridos de otras partes. Entonces, su voz siempre nos llama a una vida más abundante, más elevada. Cuando nos enseña la verdad somos bendecidos por su palabra. Si la seguimos también somos bendecidos de esta palabra. Jesús dijo, por ejemplo, lo siguiente en Juan 13, 17. Él dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. O sea, que no es solo saber las cosas. No es importante solo saber. Ah, sí, yo sé que Jesús viene. Pero entonces, ¿qué estás haciendo para que Jesús venga? ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás preparando para esta venida o simplemente solo sabes y no haces? Es importante tal como saber, tal como hacer. Ahora, creo que esta, en esta ocasión Dios te está invitando a tomar una de las decisiones más importantes de tu vida. Una decisión que determinará tu vida aquí en la tierra o tu vida allá en el cielo. Es una decisión que tú personalmente debes tomar por tu propia cuenta. En vez de los, de esas personas que no van a pasar o no quieren estar por esta incómoda sensación de obedecer a Dios o de que no estoy seguro, entonces, vamos a considerar nosotros una decisión eterna, una decisión a esta hora por Jesús. ¿Piensas qué has escuchado de la predicación de la palabra de Dios durante esta serie? Piensa qué palabra Dios te está hablando a tu corazón. ¿Te parece que el Espíritu Santo ha estado llamando a tu corazón noche tras noche? Video tras video ¿Te parece que Jesús te está hablando? Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos la verdad de Dios, el Espíritu Santo nos inspira a tomar una decisión, que no sea por emoción, sino que sea por tu Espíritu que te lleva a Jesús por tu propia decisión. Este es el momento de la decisión, que tú tomes tu propia decisión. Ahora, cuando la verdad llega a nosotros, cuando el Espíritu Santo habla a nuestro corazón, no podemos permanecer indiferentes a este mensaje sino obedecer. Imagina que tuvieras que tomar dos cuerpos esféricos, uno de cera y otro, por ejemplo, de barro o arcilla y tuvieras que dejarlas a la interferie a mitad del verano. ¿Se modificarían cuando saliera el sol? Sí, una se derretiría y otra se endurecería. Lo mismo sucede con el Espíritu de verdad. Cuando la luz de la verdad brilla en nuestros corazones, no se puede permanecer igual que antes, o se endurecen o se ablandan, o soltamos o permanecemos en nuestro punto. Entonces, depende de nosotros qué cambio ocurrirá. Depende de nuestra decisión de aceptar o de rechazar. Las elecciones que hacemos determinan la dirección que seguimos. Por eso, en esta hora, en este momento, quiero pedirles a todos ustedes que examinen sus corazones a la luz de la palabra de Dios. No a lo que yo estoy diciendo en este momento, no a lo que los videos dicen, sino a la luz de la palabra de Dios. Que tú vayas y por eso ponemos los versículos en los videos, para que tú vayas y tú mismo estudies este mensaje especial que Dios tiene para ti en cada estudio. Ahora, ¿estás dispuesto a abrir su corazón, a abrir tu corazón a la verdad de Dios? ¿Estás dispuesto a tomar la decisión de seguir lo que ahora saben que es la voluntad, lo que ahora tú sabes que es la voluntad de Dios, tal como lo expresa en su palabra? Ya que tú conoces cuál la voluntad de Dios es o cuál Él quiere que tú hagas, ¿estás dispuesto a hacer esto o simplemente no? Entonces, eso es todo lo que nos pide un corazón dispuesto. Eso es todo lo que Dios nos pide que entreguemos, un corazón dispuesto a seguirlo, un corazón humilde que acepta su verdad y que no solo sabe esa verdad, sino que la hace. Le damos entonces juntos esta tarjetita que dice aquí. Primero, quiero saber si este mensaje ha quedado claro esta noche. La primera opción dice, me resulta claro que un remanente de una continuación, es una continuación auténtica del original, o sea, que viene del pasado y que en los últimos días la fe pura de Jesús volverá a ser enseñada. Si eso te parece claro, haz una marca en el primer cuadrito o tenlo allí anotado en tu notebook o en tu cuaderno. Lo segundo es cómo ha respondido tu corazón a este mensaje discernimiento, cómo ha aprendido esta noche, en este momento. Quiero seguir a Jesús, dice la segunda casilla. Quiero seguir a Jesús completamente y ser parte de su remanente de los últimos días al que se describe como los que guarden los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Si este es tu deseo también, el de tu corazón, si quieres seguir a Jesús, si quieres asegurarte de ser parte del remanente de Dios que guarda la fe de Jesús y tiene los mandamientos de Dios, entonces, te pido a que lo indiques aquí, marcando la segunda casilla o guardándola, anotándola allí. Ahora, tercera casilla es una decisión importante para todos nosotros. Me gustaría, dice, ser parte de un movimiento mundial que cumple con esta descripción profética. La iglesia adventista del séptimo día, si la palabra de Dios es la verdad, si hay un remanente tal como lo enseñó Jesús, entonces, ¿no quieres ser parte de él, de este grupo especial? Te invito a que marques esta casilla si este es tu deseo o que tú te unas a una iglesia, a las enseñanzas de Jesús que te traen cerca a Jesús, te traen, te llevan cerca a Jesús como sea posible para que tú marques esta casilla o la anotes allí. Finalmente, puede que tengas preguntas en este momento, preguntas adicionales y quieras una respuesta o deseas más información sobre este tema especial, este tema específicamente acerca del remanente de Dios. Si es así, por favor, entonces, indícalo en la tarjetica y asegúrate de que tu nombre esté escrito claramente. Puedes comentar en este video, puedes llevar un comentario al video que está ya viendo tú en este momento y nosotros intentaremos a responderte lo más pronto posible. Entonces, si es así, por favor, te invito a que tú escribas en tu corazón las enseñanzas del día de hoy para que guardes estas oraciones y que siempre te lleve este conocimiento a un nivel más especial de Dios. Gracias por entregar sus decisiones y sus corazones a Jesús. Ahora, entonces, vamos a seguir estudiando más acerca de esto en los siguientes estudios y que reconozcamos que estos temas son muy importantes, que también son de importancia para tomar nuestras decisiones para un futuro. En este momento, entonces, queremos tener una oración especial por las decisiones que se han hecho en este momento, que todos ustedes, que todos nosotros hemos hecho y queremos pedirle a Dios que de toda verdad Él nos guíe, que nos guía toda la verdad y que nos mantenga caminando a la luz de su verdad. Vamos entonces a inclinar nuestro rostro allí donde tú estás, que te pongas de pie, te arrodilles de la forma que tú quieras para orar, elevar una oración a Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este estudio, gracias por tu amor, por tu misericordia. Querido Padre, que estás en los cielos, en esta hora hemos considerado una vez más temas importantes de tu palabra. Hemos visto que describiste como una mujer representa una iglesia en la profecía concerniente a los últimos días, una iglesia del tiempo, del fin, que sería la continuación de la iglesia original que tú dejaste. Señor, queremos ser parte de este pueblo remanente. Queremos que el mundo pueda reconocernos como tus discípulos, que enseñan lo que tú enseñaste y viven como tú viviste. Queremos ser parte de los que estén guardando los mandamientos de Dios y que tengan la fe de Jesús cuando tú regreses. Señor, en esta hora hemos tomado decisiones. Muchos aquí están escuchando tu voz y quieren seguirte a este fin, que quieren seguirte hasta el final. No sabemos si esas personas pertenecen a otro rebaño, no sabemos si esas personas vienen de otras partes, pero que tú sabes y conoces sus corazones para que tú las traigas después para formar un solo rebaño, Padre. Bendice sus decisiones, bendice sus familias, bendícelos al caminar en la luz de la verdad siempre, para que sus corazones estén siempre blandos y maleables, para que sean moldeados, que sean corazones dispuestos a seguir donde el Espíritu los guíe por medio de las enseñanzas de la palabra. Señor, que ninguno de nosotros tenga corazones endurecidos ante la presentación de la verdad, que ninguno de nosotros elija corazones de arcilla, que todos podamos entonces, Padre, ser dirigidos o que sean derretidos nuestros corazones por la luz que emana de la palabra de Dios. Danos, Padre, una comprensión clara de tu voluntad y que nos des un corazón que esté dispuesto a seguir esta verdad. Esta es nuestra oración, Padre, este es nuestro deseo y nuestra decisión en esta hora, porque oramos y todo esto te lo pedimos en el maravilloso y en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Amén. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos el día de hoy, por estudiar con nosotros y el siguiente estudio será asegurándose de lo que tu dinero está seguro, asegurándose de que tu dinero está seguro. Vamos a hablar de un tema muy especial que nos trae consigo la Biblia. Muchísimas gracias y que Dios bendiga siempre. ¡Gracias!